Música Se ha caído la noche. Vamos a dormir, amigo. La izquierda alante un poco. Me apuntándolo entre el choque, que se ha caído. Más la izquierda alante. Más la izquierda alante. Más la izquierda alante ahí. Más los notas bien. Adelita los notas. Los pochitos fuera como palomos. Estamos en Pinomontano, ¿eh? En el gueto, hijo. Atento a lo que se va a mandar. Duérmela, lomba, duérmela, hijo. Largo un poquito. Muy suave, largo. Un poquito más. ¡Viva! Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. No hay que darle tanto de frente. La izquierda alante. Vete llevándolo a la izquierda alante. Siempre andando de frente. Cuando se pueda, la derecha atrás. Vámonos, Campano, vio acá. Un poquito más, Campano. Te quiero. Eso es. Un poquito más, Campano. Vámonos, arriba. ¡Vámonos, vio alma! ¡Vámonos! Un poquito más, Campano. ¡Eso es! ¡Duérmela la lomba, duérmela! ¡Vamos arriba! ¡Helo, mi hermano! ¡Vamos a poco a poco! ¡Tampalo un poquito corazón! ¡Iquierda delante! ¡Eso es! ¡Migel, ayudando a tus compañeros ahí! ¡A poco a poco! ¡Eso es! ¡Helo! ¡Quieres oídos! ¡Más poco a poco! ¡Ahora cuándo hay que irse ahí debajo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos aquí ya! ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¡Bueno! ¡Migel, mío! ¡Seoli, mío! ¡Bueno! ¡Wengo, mi hermano! ¡A mano! ¡A cara, pasis bu niños! ¡Bueno, lomba, mi remedio! Así Hay que ser sofrido, oye Hay que ser sofrido Un poquito Eso es Bueno Con mucho mismo ¿Dónde estamos, no? Ya me empezó todo ¿Dargo un poquito? Bueno Eso es ¿Qué es la locura, hijo? Andando, andando con ellos Pero échala tú un poco Bueno Esto se acaba, eh, señores Esto se acaba Ahora la vamos a sacar otra vez ¿Va bien por ahí? Seguimos, seguimos andando Andando, eh, andando Andando ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Duérmela! ¡Otro poquito, Hidalgo! ¡Otro poquito, Hidalgo! ¡Vamos más de ahí con los más! ¡Otero izquierdo, suertecito! ¡Ojelo, mierda! ¡Otro poquito, Hidalgo! ¡Vamos andando poquitos que a la gente ¡Eso es, hijo! ¡Otro poquito, Hidalgo! ¡Eso, y andando siempre, eh! ¡Eso es, hijo! A poco, a poco. Un poquito más, ¿sabes? A poco a poco, ¿eh? Cuantando la caída del izquierdo, ¿eh? No corre tanto, no corre tanto. A poco a poco. Eso es, hay que seguir. Un poquito de campano, mi hermano. Un poquito más campano. Campano, la izquierda, otra. Campano. Tú ves ahí arriba, ¿eh? Eso es. Campano. Ah, campano. Ah, campano. La izquierda, otra. . Un poquito. Un poquito de campano. Un poquito de campano. Un poquito de campano. Le damos la madre al tío, ¿eh? Eso es. Luchándole, sintiéndola ahí abajo. Eso es, eso es. Un poquito, y sal. Madre de Dios, eh. Un poquito más y sal. Un poquito más y sal. Y vamos arriba y sal. La derecha atrás. La derecha adelante y sal. Y sal. A poco a poco, lomba. A poco a poco. Tampano. 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 Bueno, bueno, bueno. Eso es. Vamos a verlo todo por igual valiente. Fuertes los notas que hay. Desde el suelo y fuerte para arriba, eh. ¡Esto es! Bueno, ¡Ajado! A poco a poco duro. Ya gong. Tampano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vámonos, mi hermanos! ¡Vámonos, mi hermanos! ¡Vámonos, mi hermanos! Eso es. ¿Vamos a la derecha ahora? ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! Seguimos, seguimos andando. Seguimos, seguimos andando. ¡Eso es! Seguimos, seguimos andando. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Lomba, que te quiero mi hermano, los sancos siempre en el suelo, fuerte por arriba. Vamos por igual valiente. Fuerte 100. ¡Esta es! ¡Eso es! ¡Poco a poco venga la frente para el Lomba, mierda! ¡Poco a poco! ¡Era llena Lomba, poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Bueno! ¡Aquí está! Tiene que tener cuidado ahora que está el malpito aquí, ¿eh?, ¿no?, 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 ¿tampano? ¿Pero si quedas separado o tampoco no quedas separado? Eso es. Hay que seguir mi alma, hay que seguir. Vamos, 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 vamos. A poco a poco, a poco a poco. Vamos allá abajo, vamos sentimos. Eso, escuchándolo siempre. Parte de la gente que ya nos va. Eso, hay que querernos. Hay que querernos allá abajo ahora. No correrme tanto. Vámonos arriba de verdad, eh, lombado. Vámonos, duérmelo, hijo. Se ha caído la noche. Duérmela. Vámonos, hombre de mierda. Eso es, bien, bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos, a poco, a poco! ¡Vámonos! ¡Vámonos, míos! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos mis cuámar! ¡Vámonos nos ponen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!